Calor y cariño de la gente. Muchas gracias de verdad. ¿Y cómo amanecimos? ¿10 grados? ¿Ayer cuánto estamos? ¿30 a esta hora? ¿Te acuerdas? 30 grados a las 9 de la mañana. Ya baja hoy, ¿verdad? La temperatura. Todavía más al rato. 10 grados y baja todavía. Y mañana 4, 5. Ah, su mecha. Mañana chaquetón. ¿Grande? Ay, Fernando. No, desde hoy puede ser. Vamos. ¿Por qué esperarnos para mañana? Vamos al amanecer. ¿Vamos a verlo? Venga. Un bonito día.